Si no me equivoco, creo que es en el 2005 donde en este espacio que estamos ahorita, que recorrimos, hubo una quema, bien grave la quema y después cuando la empresa compra nos dedicamos a rescatarlo, a ponerla, a sembrar, en este caso la quinoa y la planta nativa de aquí. El árbol de papel también lo conocen, muchos lo conocen por diferentes nombres. Todo lo que hemos recorrido podemos ver que se puede recuperar o no. Entonces lo que tenemos aquí sembrado son las tres variedades, pero en este caso ahorita lo que se está haciendo es tratando de rescatar la nativa que es la poliélope sincana. Las comunidades aledañas al proyecto, se tiene y se dedica netamente por ejemplo a la crianza de vacas. La idea aquí cuál es dar otras alternativas y una de esas es cómo es la crianza de los cuyes, cómo podemos ver las truchas, cómo se pueden ver los conejos y también son las hortalizas. Entonces la idea aquí es hacer ver a las personas de las comunidades que sí se puede producir. El tema por ejemplo de un invernadero, los que hemos recorrido son de 12 metros más o menos por 3 metros de ancho. Esto es un costo exagerado, le pongo unos 400 a 500 dólares. Entonces no es mucho el gasto para poder hacer, en este caso tener, como le decía, plantaciones de zucchini o pimiento, que no cuesta mucho hacer un invernadero de eso. En esta área que hemos recorrido, hemos tenido la presencia de 60 trabajadores máximo que han estado acá encargados, haciendo todas las actividades de manejo de animales menores, lo que es la producción de plantas nativas. Exactamente, o sea, todo esto tiene una parte científica, no es que por ejemplo nosotros si tenemos acá plantas de polilépido, o sea, no es por lo que a nosotros nos gusta, o es una planta bonita, otro le llama planta de árbol o árbol de papel o quinoa, no. Entonces no es porque es una planta bonita, sino tiene su criterio, no su parte técnica, es porque es una planta que no consume cantidad de agua, a diferencia de lo que es el pino, no. Es una planta que hay acá, pero no es que nosotros la hayamos sembrado, no. Nosotros como hemos tenido la visita de varios técnicos de diferentes instituciones, como son Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Magab, bueno, diferentes instituciones en relación a lo que es el medio ambiente, no. En este vivero han estado cinco universidades locales, como son de Cuenca, la Universidad Politécnica de Salesiana, Católica y Universidad de la SOI. Entonces han estado acá también técnicos y también pasantes, específicamente de las facultades de agronomía, veterinaria, agronomía, que han trabajado bastante lo que es el manejo de plantas, y veterinario, que es el manejo de animales. Como no estamos elaborando lo que es la parte específica de la minería, de la exploración, estamos con este vivero que estamos ahorita. Estamos ahí con siembra de plantas, haciendo pequeños experimentos con plantas, con hortalizas, para ver acá arriba, porque estamos a una altura más o menos de 3.600 metros, estamos haciendo un experimento para ver cómo da esas plantas. www.agiras.net.es El portal de Girón